Te doy las gracias Por tu amor querida amiga Sé que mereces ser feliz Pues eres buena Como quisiera hoy poder Corresponderte Acariciar tu hermoso cuerpo Y al fin amarte Pero el recuerdo de esa Aún me mata Fue conmigo engañándome A sus anchas Y es que vacío que duele En mi corazón Fue provocado tal vez ella Nunca me amó Te doy las gracias Por tu amor querida amiga Sé que mereces ser feliz Pues eres buena Como quisiera hoy poder Corresponderte Acariciar tu hermoso cuerpo Y al fin amarte Pero el recuerdo de esa Aún me mata Fue conmigo engañándome A sus anchas Y es que el vacío que duele En mi corazón Fue provocado tal vez ella Nunca me amó Grupo Morro Pero el recuerdo de esa Aún me mata Aún me mata Fue conmigo engañándome A sus anchas Y es que el vacío que duele En mi corazón Fue provocado tal vez ella Nunca me amó Conmigo engañándome Conmigo engañándome Nada me ama Gracias por ver el video.